Hola a todos y bienvenidos a Los de Londres, hoy estoy aquí como todos los jueves con Lucho y como van trayéndoles contenido súper chévere para que no se aburran en casa. Hoy vamos a ver los 5 videos más vistos de nuestro canal de YouTube y vamos a grabar nuestras reacciones, a ver si nos acordamos porque es que no son recientes, son viejitos. Exacto, nosotros desde el 2010 hemos estado subiendo todos los videos de las competencias que nos autorizan a YouTube, entonces van a poder encontrar sus competencias más antiguas allí en nuestro canal, no olviden suscribirse porque cada que sucede una competencia actualmente, igual si nos autorizan subimos los videos a YouTube, entonces ahí podrán ver todas sus competencias. Así es y por eso vamos a ver el top 5 de nuestros videos, vamos a ver equipos como BCA, Spirit, Unique, entonces no se lo pierdan, vamos a ver los videos de una vez. Arrancamos con el número 5, ¿cierto? Listo, el número 5... ¿Ya comenzamos? Sí, hace rato. ¿Pero tienes que hablar de mi? No, ya, ¿quedó mal todo? En el lugar número 5 está el capítulo número 2 de un contenido que teníamos que se llamaba Lone Trainer. ¿Qué es Lone Trainer, Juan Camilo? Bueno, Lone Trainer fue una idea que nos surgió debido a muchas solicitudes que recibíamos de entrenadores o deportistas de muchas regiones del país, de obtener información técnica de cómo ejecutar elementos, cómo enseñar elementos, entonces nos pusimos en esta tarea con Marvin Cabra, que lo sabe todo para nosotros y nos ayudó mucho porque nosotros no teníamos ni idea de cómo hacer esto y bueno, acá este capítulo me acuerdo que lo grabamos en Simón Bolívar. Así es, como para contextualizarnos un poco, este video es del 14 de agosto del 2014. En este video tenemos 41.015 vistas, eso es una buena cantidad, muy buena cantidad. Hay algunos chicos que si no estoy mal en ese momento eran de Devils, ahorita están tal vez en otros equipos. Es Miguel, Lorena y Kelvin. Es Miguel, Lorena y Kelvin. Exacto, bueno, creo que también algo que fue chévere es que la gente acogió muy bien este tipo de videos porque era contenido valioso que les funcionaba a ellos para aplicar en sus entrenamientos, entonces creo que por eso funcionó tan bien y pues además de este grabamos muchos más videos, no recuerdo cuántos videos hicimos, pero hicimos 10 tal vez. Fueron 3 temporadas. Fueron bastantes. En este capítulo estábamos enseñándoles cómo hacer Toast to Hand. Marvin era el que creaba todos los contenidos y recuerdo que fue una tarde muy divertida. Sí, se nos enseñó, bueno, tratábamos de enseñar lo que estaba bien y lo que estaba mal y me parece bastante interesante para sobre todo esos entrenadores que no tienen la facilidad de estar en un campamento o en una clínica donde sí enseñan todos estos detalles que además también son valiosos y tienen la oportunidad de ir y aprender de los expertos, poder preguntar, pues mucho mejor. Ya saben, en el canal de YouTube pueden ir a stalkear todos esos contenidos viejitos que tenemos ahí y contarnos si les gustan y si quieren que hagamos más de este tipo de contenidos. Vamos con el video número 4. En el número 4 está Unix, un equipo de Hip Hop Open Mixto en la competencia de Linder en el año 2015. Estas son las finales. Voy a bajarle un poquito. Este video tiene 43 mil vistas y acordémonos que pasaban en el 2015, muchachos, 2015 en el Linder. Bueno, nosotros fuimos por primera vez, creo que en el 2013, si no estoy mal, 2012, 2013, sí. Fuimos por primera vez al Linder, aquí ya, en este me acuerdo por el escenario que montamos luces, creo que, este si no estoy mal fue el último Linder y esta rutina también no me acuerdo, creo que le ganó a Estilo Urbano. Sí, yo sí recuerdo una cosa y es que fue una competencia súper reñida, o sea, fue muy cerrada y en las barras todas las familias, los amigos estaban como apoyándolos un montón, tanto a un equipo como al otro y este equipo realmente que lo hizo muy bien. Ay, de hecho, esta chica, ¿te acuerdas? Súper tesa. La pelirroja, buenísima, que le tomamos muy buenas fotos y es muy tesa. O sea, toda esta gente de Unix aquí la rompió mal. Sí, creo que a ella, por ejemplo, la vimos crecer, ¿no acuerdas? Sí, en chiquita. Full cheerleading. Y ahí salimos todos. Exactamente. Para ahí, para nosotros fue como en los primeros contactos que teníamos con el hip hop. A mí me encantó muchísimo porque es otro mundo que, si bien está enmarcado en el baile, en el arte, pues es otro mundo totalmente diferente que también impacta las presentaciones, la coreografía, la precisión que tienen estos chicos, es muy, muy tesa. Bueno, y chévere ver que también tenemos en nuestro top 5 un video de dance, por lo cual demuestra que no solo es cheer la gente que nos sigue, sino que también tenemos un público muy grande de danza para los realizadores de eventos que también lo tengan en cuenta y lo hemos visto especialmente en la ciudad de Medellín y en Bucaramanga, ¿no? Una fuerte participación en dance. Muy linda. Muy linda. Muy buena la percepción. Muy, muy linda esta rutina. Bueno, vamos con el número 3. Tres. En el número 3 está Colombian All-Stars en la competencia del Inder, pero esto es el año 2011. Ese fue el segundo. Es un video que han visto mucho, mucho, mucho y en esa época la competencia estaba bien reñida porque empezaban a aparecer otros equipos femeninos y no se quedaba solito Colombian, que Colombian siempre, siempre gana, son muy buenas, pero ya empezaban a aparecer otros equipos que se animaban a darles la batalla y ahí en ese, en el nivel 5. Este fue el primer Inder en el que estuvimos. En el 2011. Ok. Y era nuestra primera experiencia ya, me acuerdo que nos fuimos con Luis, con Bungie, con otro amigo. Por ahí una foto de bandera muy chiquitos y fue súper guerrero, se viaja en esa cuerda, en el bus, aguantando fría, pero muchas condiciones extremas. Creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta el monstruo que es Inder, porque en serio era un evento de magnitudes enormes. Se cayó un partner. Que nosotros no teníamos contemplados y nada, fue como ok, esto es un evento enorme. O sea, fue genial. Todas las chicas ya casi no quedan igual. Alcanzana reconoce algunas. Quedan muy poquitas. Creo que es la que está en la punta, Sana María. Sí. Saludos a Sana María. Pues de hecho hay algunas de esas chiquitas que todavía sí que ni están en el grupo elite. Sí, la mayoría de todas ellas ya no están en Colombia. Bueno, es que sí, ya fue el año 2011, ya han pasado... Hace 10 años. Una década llevamos. Una década, qué fuerte. Dios mío, Dios mío. Yo recuerdo que hasta dormíamos debajo de la mesa de jueces. Confidencias, confidencias. Nos tocaba ya tomar relevos y descansar debajo de la tarima. Debajo de la mesa de los jueces. De la tarima. Ahí nos hacíamos. Es que eran jornadas demasiado extensas, demasiados equipos, tres días dándole era. Y pues nosotros apenas estábamos iniciando, no teníamos la resistencia que posteriormente con la experiencia fuimos desarrollando. De hecho nos tocaba sentarnos en el piso. Está súper chévere esa cosa. Era doloroso. Me acuerdo que ya estábamos muertos de tomar fotos sentadas en el piso. Está bueno, está bueno ahí. Ahí viene la parte de la pirámide. No, el baile. Colombia siempre saca unos cierres absurdos. Y ahí viene. Sí, creo que algo por lo que siempre se ha caracterizado es por la parte de coreografía de baile. Son muy tesas. Y no solo eso, le imprimen una energía enorme. Ahí lo estamos viendo. Está muy, muy tesas. Claro, yo creo que por eso lo repiten tanto. En realidad fue un gran esquema. Este esquema de Colombia en el 2011. Tiene. Súper buena la presentación. Y vamos con nuestro número 2 en este top 5 de presentaciones. Ok, y en el número 2 les traigo el BCA Elite Bogotá Chiracletics en la final del Festival de Porras del año 2012. Eso fue del IDRD acá en Bogotá. Ajá. Tiene nada más y nada menos que 82.867 visualizaciones. Eso es un montón. Algo pasaba en el porrismo en ese momento, pero el hecho de que BCA ganara en esta competencia fue inolvidable. Creo que tanto para el equipo como para todos los que estábamos. Sí, en ese momento yo no sé si ya existía Diablos, ¿cómo es que se llama? Dynasty. Dynasty, ajá. Yo no sé si ya le habían cambiado el nombre, pero antes era Diablos Elite. Y durante muchos años Diablos había mantenido la primera posición en la mayoría de competencias. BCA siempre había estado ahí de segundas, muy cerquita, peleándola a esa posición. Y este fue el año, esta fue la rutina, hasta donde mi conocimiento, de mis recuerdos. Sí, yo también. En el que eso cambió y por primera vez, o bueno, en este evento, en la final de este evento, BCA le gana a Diablos Elite. Y de ahí en adelante, BCA empieza a tener como normalmente la primera posición en la mayoría de competencias hasta el momento. Bueno, si nos están fallando los recuerdos, igual en los comentarios nos pueden decir oiga, el nuevo brutos, eso no fue en el 2012, fue en el 2011. Chismeemos ahí en los comentarios, por favor, y nos complementan. Pero según nosotros, esta fue la competencia en la que BCA ganó. Yo me acuerdo mucho de la emoción de Milton en ese momento. Salto y todo. Y ahorita lo vamos a ver, porque al final, al final creo que Milton está muy feliz. No sé si ahí estaba el Taekino, o quiénes estaban ahí, si no alcanzo a ver. Yo ya vi a Halker, sí, a Lady Abey está en la punta, a Cherokee, es que tenían un combo bravo, o sea, eran muy tesos. ¿Lindsey? ¿Es que se llama ella? Sí. Ella todavía sigue, si no estoy mal en BCA. Aquí está Wendy. Diana. Está este... Dani Acero. Este... Kevin. Kevin. El que fue Infinity Legend, se me fue el apellido. Ah, Kevin, ¿qué? No, es a Diego. Kevin. Kevin. Manolo Sarmiento, no. No, es eso uno que se parece mucho a él. Se parece resto, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero es alguien que ya, pues es un poco más grande que él. Pero Manolo también estuvo en BCA, ¿o está en BCA? Creo que está o no sé. Actualiza esto es donde está. Sí. No sé, la última vez que lo vi fue en Worlds. A ver si está Tequila. No mentiras, creo que sí está en BCA. Estaba en BCA, actualmente no sabemos. ¿Quién viene ahí? ¿Chero o Tequila? No, no, es de los... Dani, ese es Dani. Sí, que Dani hacía unas tiras de gimnasia muy, muy tesos y muy limpios, sobre todo. O sea, siempre eran muy limpios. Y es algo que caracteriza sus equipos. Me acuerdo de esa foto, los lanzamientos. Los lanzamientos de BCA siempre son 10 de 10. Y la acrobacia. Ellos casi siempre se arrancan con la acrobacia. Creo que es inostimal fue este año en el que hicieron eso. Que le salió, porque creo que anteriormente no le salió. En las anteriores competencias no la habían logrado conectar. Y en esta creo que ya lo conectó. Bueno, vamos a ver si sí es, porque sí es el video con más visto. Pues de los que tiene más vistas, seguro sí salió. Me acuerdo que el momento épico era haber logrado, porque me acuerdo que esa fotografía también tuvo mucho impacto, porque fue la primera vez que lo grababan conectar. Ahí va, esa subida es muy buena esa presentación. Vamos a ver si sí, que se suba, que se suba, que se suba, que se suba, que se suba. Y se lo va y todavía no se acaba. No, no, no. Una siempre aprieta un montón en esa parte. Ahí, a esta chica, pobrecita, tiene todo el mundo encima. Sí, con el todo. Sí, la lograron, y por eso ganan. Seguramente. No, ese no fue el video. No, es otro. Es otro. En el Salitre. Esa fue la competencia en el Salitre. No, no, no. Este es el centro de alto rendimiento. Este es el Palacio de los Deportes. Exacto. No, en el que celebran, ese fue el Salitre, que están las cuatro torres de luces que parece como un ring de boxeo. Eso es bien, todo lo que dijimos. Mira, todo el chisme que acabamos de decir. El chisme corresponde a ese video que digo, Luis, gracias a Dios. Sí, me importa. Sí, me importa. En el lugar número uno de los videos más vistos del canal de YouTube de Lon, tenemos a Spirit Elite en el final del Festival de Porras y de R.E. año 2012. 222.316 vistas del 29 de octubre del 2012. Nosotros tenemos un chisme de eso que creemos, no sabemos, ustedes convencen si es real o no. Creo, creo, que aquí... Spirit Elite le gana a Colombia. Creo que tendremos la incertidumbre de saber si fue por lo que dice. Ah, eran tan buenas. Sí, eran re buenas a mí, ese equipo me gustaba un montón. No estamos seguros, pero creo que en esta competencia fue cuando por fin Spirit le ganó a Colombian, que pues Colombian era el top. Spirit Elite fue uno de los últimos agotinos, si no estoy mal, de Spirit Elite, de este nivel 5. No sé, ayúdenlos ustedes a saber cuál es el chisme verdadero. Creo que fue cuando este equipo se separó de Spirit. Ah, sí, señores. Uy, sí, hubo una disolvencia ahí, se separaron, se llamaba Elite, ¿no? Que era verde con negro. ¿Pero era Elite? No me acuerdo si era Elite. Creo que sí. Somos malísimos con tanta chismes. Creo que sí, se llamaron Elite, o sea, sé que se quedaron, no voy a decir nombres, pero creo que sí se quedaron con el nombre Elite y ya. Pero este es el video más visto, de los más vistos. Eso es lo importante, no los chismes. El video más visto de la historia, ¿por qué? Ayúdenlos a descubrir los chismes. Ahí está Paula cuando era chiquita. Ah, sí. Ahí está Pablo Wilches, ahí estaba Beniduque, Camila Cruz. Vea a César, César. Otra Camila, César, un poco más joven. Sí, es verdad, re joven. Más gordito. No, más delgado. Más delgado, más delgado. ¿Quién más por ahí veo? No me sé nombres, pero las distingo. Yo solo conozco a Paula. Vamos, Paula. Que desde ahí ya Pau era muy tesa. Sí, desde más chiquita la conocemos nosotros. Y era ya súper tesa con su gimnasia. Increíble. Muy tesa. ¿Quién más vino? Ah, Xiaomi. Xiaomi, también está ahí. La hermana de Xiaomi, Camila, también está ahí. Ella, ella, pero... Sandy. Sandy. Sí, hay varias que conocemos, otras que tal vez no sabemos el nombre, pero que sí sabemos quiénes son. No sabemos los nombres, pero sí las reconocemos. Exacto. Aparte, otro ítem que ya lo decíamos en el video de Colombia, y es que hay un montón de chicas en el esquema. No como hoy en día tal vez ha disminuido un poco ese número, pero en esa época eran demasiadas las personas y tal vez hacían más fuertes las coreografías. Están todos a seguir entrenando, a volver a esos equipos, para que volvamos a ver esas rutinas así, llenísimas de gente. Súper bien, súper bien. Y ver esos niveles, sí. Mírala. Melody está ahí, sí, sí. No, hay varias ahí que... Que estoy seguro que nos hablamos, pero no nos acordamos. Se cayó un par, ¿no? Tal vez este no sea el video en el cual esperen luego a Nueva Colombia. Tal vez otro chismo de San Chile, sí. O tal vez Colombian también se cayó, es que no recuerden. O tal vez Colombian no participó. Pero sí, de pronto así es lo que tú decías, de que fue la última rutina de Spirit. Creo. Y aparte que en esa época Spirit ya contaba con un montón de niñas dentro de la academia. O sea, yo recuerdo que eran como 300 niñas que ocupaban todo el parque, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, eso era absurdo. San Andrés. San Andrés. Entonces pues tal vez eso también influyó en que tuviera un impacto tan fuerte. Antes del COVID, ¿cuándo los escenarios se pudieron tirar? Oye, sí. Pero bueno, ya están, ya vuelven las competencias presenciales y ahorita vamos a hablar un tricito de eso. ¿Acroacia? Hola, ¿sí? ¿Acroacia? Ahí estás. Qué bonito. A ver, ¿a quién reconocen ahí? No, es que es lo que te digo. Yo las distingo, pero no... Yo ya la reconozco, pero no recuerdo su nombre. Es la que está acá, es ahora la entrenadora, creo que nivel 2 o 3 de Spirit, pero no recuerdo el nombre. ¿La flyer? Sí, la flyer es la que está acá, pero no recuerdo. La he visto porque hemos ido a hacer grabaciones, pero las últimas grabaciones que hicimos como en el 2020. 2019, hace un montón de tiempo y ella estaba ahí. Y se acabó. ¡Ay, Jessica! Jessica Báez, que ahorita está creo que en Estados Unidos, no estoy mal. Pues en el baile la reconoce. Es lo de ella, ¿no? Ella baila súper bien. Bueno, un montón de chicas que igual, también, eso fue hace ya 9 años. Un montón de tiempo, pero pues igual, ahí... Genial, esa foto está. Hay que recordar esos momentos bonitos. Sí. Bueno, yo creo que sí, tal vez fue la última rutina de Spirit Elite y por eso es que el video tiene tantas visualizaciones. Así que ya saben, se pueden conectar a nuestro canal de YouTube, nos encuentran con Malón Fotografía, porque vamos a seguir subiendo contenido, no solamente de nosotros diciendo payasadas y contándoles noticias del medio, sino también rutinas de competencia, de tryouts. Vamos a volver a todo lado y vamos a empezar a subir otros videos, así que muy pendientes y invítennos por inbox a todo lado para que podamos ir a grabar. Ahora vamos a un corte comercial. Y se vienen nuevas competencias con sus respectivos videos, así que estén muy pendientes de nuestro canal, nosotros normalmente nos tomamos un tiempito para subirlos, para que nos compren el stand, con las fotografías, no olviden también visitar nuestros stands en cada competencia. Las competencias en las que vamos a estar este año son ahorita y ya llega este domingo, el 4 de julio, Capital Back Again con Capital Cheer Colombia. Con ellos también el 1 de agosto vamos a estar en el Abierto Nacional, su primer evento presencial después de todo este tiempo en el Ágora de Bogotá. Ay sí, qué rico, va a estar increíble, aparte en un escenario, en un centro de convenciones de talla internacional. 1 de agosto con Capital Cheer, el 15 de agosto vamos a estar en Manizales, en la Copa Colombia de Porrismo y Baile que organiza Campbell. El 27 y 28 de noviembre vamos a estar en batalla en Atenas con Olympos Championship, esto va a ser en Medellín, un evento totalmente nuevo, vamos a ver qué tal va a estar, nosotros creemos que va a estar increíble, así que nos vemos en Medellín. Y en Diciembre, Diciembre es el mes de Diablos, The World Championship pronto nos confirmarán la fecha exacta, pero ya saben, agendados los primeros días de Diciembre, nos vamos a la competencia de Diablos. ¡Y listo! Nos vemos dentro de 8 días con más noticias, más información sobre el mundo del cheerleading colombiano. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!